San Agustín Las Arenas, lugar de costumbre Discos Hernández Acambay presenta En su primer aniversario del sonido que conquista Sonido Estrella Chicana Rumbel 2 Como invitados especiales, la máquina depredadora Sonido Exterminador ¿Por qué tú lo pediste desde Takubaya, el original? El Barbie, la voz También se dará cita el pequeño de la zona norte Sonido Disney Aterriza la novedad del sabor Sonido Lazinger Y porque tú lo pediste, llega aunque a usted no lo crea La voz enigmática También contaremos con el vago de la noche Sonido Vagabundo Contaremos con seguridad totalmente gratis con tu boleto de entrada Sonido Lazinger Sonido Vagabundo Sonido Vagabundo